Con la participación de comunidades por territorios y grupos poblacionales, concluyó la socialización del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. En los encuentros virtuales participaron expertos, quienes analizaron las cinco líneas estratégicas durante dos semanas en seis encuentros zonales, uno poblacional y cinco foros de ciudad bajo la perspectiva Alternativas Colectivas por la Medellín Futuro. Después de aprobado el Plan de Desarrollo 2020-2023 Medellín Futuro, por parte del Consejo de la Ciudad de Medellín, de la mano de las universidades públicas más importantes de la región, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, nos hemos dado la tarea de socializar o divulgar el contenido del plan a lo largo y ancho de la ciudad, en las comunas, con los corregimientos, con sectores poblacionales, mujeres, jóvenes, población mayor, con la academia, las organizaciones gremiales, sociales, ambientales y culturales de Medellín, en aras de facilitar su comprensión, de lograr que las comunidades conozcan las metas, los propósitos, los retos contenidos en el plan, de tal manera que pueda haber un seguimiento, una verificación y un control a la implementación del mismo. Estos escenarios permitieron el debate de temas estratégicos, recoger planteamientos de expertos y avanzar en la construcción de acuerdos con actores públicos, sociales, privados y con la academia, con miras a la reactivación social, económica y política, aún en medio de la pandemia. De acuerdo al balance informado por la Alcaldía, 800 personas se conectaron a los foros temáticos emitidos en vivo por el Facebook de la Alcaldía de Medellín. Las grabaciones de los mismos registraron 53.000 vistas y 370 comentarios. Ha sido muy productiva esta socialización. Hemos tenido la participación de una u otra manera de 47.500 personas que nos han aportado cerca de 350 observaciones, todas muy propositivas en aras de facilitar y potenciar la implementación del plan, que es el gran reto que todos tenemos en cabeza del alcalde, Daniel Quintero Calle, para transformar y modernizar a Medellín.